hola hola soy Julio Jiménez bienvenidos a un nuevo vídeo quizás te preguntaste porque le puse los héroes nacionales a estos artistas pues aquí te lo diré primero la artista Merimer ha sido toda una guerrera cuando se trata de defender a su país y luchar por el bienestar del mismo recordemos que ella fue una de las primeras en tomar la iniciativa en la marcha que se produjo al principio de año en contra de la corrupción y para que se esclarezca la suspensión de las pasadas elecciones extraordinarias pero en el punto que me quiero enfocar es que en la cantante se ha fajado de una manera increíble durante el toque de queda y emergencia nacional llevando ayudas a los médicos y militares segundo el alfa quien quizás ha sido muy atacado y criticado durante toda su carrera por su estilo muy peculiar por su manera de cantar y llevar el mensaje pero no me quiero enfocar en eso sino en su lado humano y en la forma que tiene de ayudar a los demás el artista llegó al lugar que lo vio crecer y comenzó de esta manera tenía ocho años luego de todo esto invitó a la gente al supermercado y les pagó una compra aunque mucha gente esté en contra de mi criterio y manera de pensar se merecen un alto reconocimiento que aún teniendo mucho dinero nunca pierde la humildad ni se olvidan de sus raíces algo que me gustó del artista y es que él dijo que dios me ilumine para seguir haciendo esto veamos hoy en día mi felicidad es darle lo que yo tengo al pueblo para ti ellos pueden estar en la que no pueden ser llamados héroes nacionales pues deja tu opinión en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones estuvo con ustedes jr jiménez bendiciones no olvides no olvides no olvides